A Jesucristo vencindadá, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo, ven. Santo Dios, oh Santo Dios, sólo tú eres digno de alabanza, oh Santo Dios, mi Santo Dios, te canto de corazón. Con el corazón grande Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Con fracoso y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Amor Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, sólo él pudo redimirme del pecado, por su amor y bondad. Amor Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y de él sin demora, el perdón obtendrás.